Bueno, capítulo 3, final de fantasy 9, continuamos donde lo dejamos, aquí estamos en esto, en el bosque En fin, pincho, tal, aquí empiezan a comerte la oreja, vamos, que nos vayamos por ahí, tenemos que ir por el tronco Bosque maldito Una rara, tío Una pelea Ya, son fáciles, vale, todo va a tardar, tío, te duran un golpe Típica música Lo veis, aparte arriba a la izquierda experiencia, aparte de la derecha pH, el pH es para el tema de, uh, subido de nivel, para las habilidades, bueno Oh my god Oh my god, entra en trance Oh my god, entra en trance Yitan Lo único que hace es quitar más, eh Este se ha quedado loco Oh my god Primero pregunta lo que es ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, nos vamos a meter más llegados El límite Ah, la 240 de su clonch Otra, otra No sé si va a estar PM No me da cuenta ¿Ya está? Oh, la vez se pira En fin Hola A ver Hola Venga, le da el culto Claro, pero no sé qué vid tiene Ah, vale 40 de 67 euros Ok, pon la hoja No sé si pira ¡Me eh! No sé si brind�� Bueno, mientras que no lo absorbo, vale, espalda Ehm, y se te esparraba Jajaja PH3, no me da ni experiencia, tío, me pichaco Que susto Sí, sí. Música En fin, está todo hecho mierda En fin, en fin, en fin, en fin, en fin En fin Está bueno, dice Hola En fin Oh, secuencia Pues esta mismo Vale Oh, vaya mierda Ok 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 La princesa tiene 16 años, vale. Vemos la otra, mi tesoro, en fin. En fin, tío. Y para eso me muestras esto. Vaya tela. Bueno, vamos a ver. Vamos a... ¡Uy! Me cago en... Coño. Que no. Que quiero coger el cofre este. Manilla. No se yo si me servirá, pero... ¡Buah! Pues es la misma. Hola. ¿Lo veis? Ya llevaba 4 de 45. Y pirase 4 de 40. Bien, 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 bien. A ver. Eh... Entra en el camarote de la derecha. Vale. A ver cómo está... Bibi. Tiene que ser chiquito, en fin. Hola. Corazón y sueños. Diz que sí. Coño. Hola. Le llamo señor. Vale. Y ahora teóricamente... Tiqui tiqui tiqui. Eh... 116 guiles y... Eh... Un Eter. Un Eter. Un Eter. Eh... ¿Dónde coño? A ver. Pues si estará por aquí. Eh... Hola. Eh... ¡Ah coño! El cofre. En fin. No lo había visto. Lol. Vale. Eh... La habitación. Vale. Bueno. Aquí loekié a tu compadre... como tal. Un Eter. Deja. Un Eter. Un Eter. Un Eter. Un Eter. Deja. Un Eter. Ay, que se ha enamorado Ay, que se ha enamorado Ay, que se ha enamorado Vale, iría al puente pero no está Así que voy a ir a la izquierda Que debe estar por aquí A ver que dice este Aunque de vez en cuando se queja Dice, en fin Vale, y teóricamente Aquí Hola, se ha constipado Y teóricamente No es capaz de abrir las puertas, tío No es capaz de Aquí hay un cofre Que tiene una poción Pues no debería Pero bueno, a ver La sala de máquinas, tío A ver aquí Debajo de las escaleras, tío No lo ve Casco igual Mola Y esto me lo puedo equipar No Este pa' quién será Que no Que quiero esto Si la otra no me ha enseñado Hola Vale, pues nada Vamos a ver ¿Qué hemos dicho? Tío, no me jodan No, que tengo que luchar En fin ¿Qué es lo que puedo robar? O sea, que sí que tengo más cosas Un saludo Mejor Un nuevo viaje No Me voy a poner una poción Me voy a poner el auto ¿Estás bien? Es el efecto de la testicia Dios, que ganas tengo de tener autoprisa Y ahora no fallas, eh No coño, no vale Es que no pone nada así ahí tienen por saco bueno, vamos a matarlo no se cuanto lo tengo ahorita no se acaso, yo no tengo ganas no se acaso cuanta vida tiene coño bueno, eso está mmm... vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Separte la caja! ¡Pss! ¿Tu que crees? ¿Yonki? ¡Hola! En fin... Vamos para allá ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, por aquí... Aquí me parece que el Steiner ya no... Ah, sí, sí que está... ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin En verdad si A ver, puto whatsapp, coño A ver, vamos a ir a hablar con el Bibi A ver Con cuidado, ¿eh? Hola A tomar por culo la voz Me he acojonado Ah, esto es bueno, esto es bueno Jejeje, nueva habilidad para Steiner Normal Bueno, vámonos para afuera Déjate, uy, un cofre Lol Oh, un Eter A ver, y ahora para salir, tío ¿Cómo está el tema? No me acuerdo, tío, cómo se salía Mmm Por aquí No me acuerdo cómo se salía Porque soy malcón Vale, pero, ¿cómo le eches se salía? Mmm Vale, a ver, aquí está el camarote Que está El tema este Pues entonces tiene que ser por bajo Por bajo Y por aquí, se supone Ahí está Hola Hola Esto es importante, ¿eh? ¿Cómo se salen las habilidades? La habilidad de poder activar la habilidad que quieras Ya ves, qué difícil, oh my god En fin Vale, vamos a guardar Aquí hay un buri ¿Mueve? Sí Aquí hay un buri Vale Quiero guardar encima, por supuesto Vale, al lío Y ahora se supone Y ahora se supone A ver, vamos a ver Vamos a mirar a ver cómo está el tema Steiner Mata bestias Vale Casco de bronce Casco de... Uh, diferencial Muro Pero está aprendiendo a matar bichos Aquí nada Y aquí nada Vale Aquí no, nada Aquí nada Manilla Nada 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 Y nada Vale, a ver, bastón Nada Eh, nada Porque el tiro también Manilla Bueno, la defensa se la pondremos Y traje A ver, está aprendiendo mi héroe Nada Traje de seda A prender el electro Muy bien, muy bien Vale, pues ya está Al lío Uy, espera, 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 espera A ver, habilidades Pues... Aquí vamos Mata pájaros Y mata bichos Y mata bestias también Por supuesto Vale Y a ver qué tiene Eh... ¿Quiere salvar ningún héroe? O si tenemos que escapar Y esto no tiene ningún héroe Ninguno Vale Vale Pues nada Al lío Vamos a... Vale, vamos por aquí A ver si está algún bicho o algo Bueno, yo me voy a... ¿Vale estamos Waverall? No, no, no No... No, no No, no No, no No... No 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 Es una pieza del Final Fantasy VII, señores. Vale, 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 vale. Vale, vale. No, 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 no. Sable de maquillaje, pira. Mirad, eh. Qué maravilla. Este es el mate. Sable de pira. Mirad, eh. Mirad. Muy bien, chaval. Pero gasto muchísimo de te. No. 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 Super exagerado. Y no sube de nivel por uno, reno, que te calles. Colirio. Joder, cuánto tiempo hacía que tenía ganas de pasarme a este juego, coño Por aquí Vale Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para así no perder tiempo en la grabación Bueno, aquí es seguir todo recto, ¿vale? Hasta que lleguemos a... A un boss Esto es una animación, ¿vale? Está muy bien porque te puedes quedar aquí por esta zona A... A entrenar un poco Aquí no se sigue la presencia de los monstruos No, mal Secuencia temporal Le damos al select Y vemos la secuencia Esto la dejo, ¿vale? Porque es importante para la historia Cosa más chunga Bueno Si ahora ven, vemos BTPM, ¿vale? Y aquí podemos guardar En el mogul este escondido Joder, putos tormodos, bueno Vamos a guardarlo No, nada Nos vamos a apretar A un boss Vale, vamos bien Creo que viene por aquí Sí A ver, por aquí Que no nos haga ningún bicho Secuencia Ese bicho necesita una podada Vale Continuamos Oh my Que te calles Oh, oh, oh Boss débil al fuego vamos a este vamos a atacar de la mente este vamos a robar este tiene un casco de hierro a este sitio o lini oh my oh o o Yo no he matado a mi casa. ¡Muy bien, no lo he matado! ¡Muy bien, la palma! ¡¿Como esto?! No, ¿no no me ha matado allí? ¡¿La palma?! Oh Ok Y lo que tienes que hacer Es no subir la magia Eso es lo que tienes que hacer Ya no sé que te va a pegar la de punto Hola Mirad, mirad Toma No le he robado el casco Me cago en la leche No le he robado el casco Ansia de pegarle a la pared De pulpo Hola de feliz Otra de las cosas de este Final Fantasy Es que los estados alterados que te ponen en la batalla Eh Duran después de la batalla Entonces es un LOL Vale Oh my Corre Corre Ay madre Corre, corre No le he robado el casco Vale No le he robado la batalla Pero no le he robado el casco Si lo es, me van a matar aquí No le he robado el casco Vale, se echó la poción a él. Me cago en la foto. No, casi. Ahora sí. Vale, dale, pulpo. Vais a recibir ahora. Voy a dar un golpe, pero bueno. ¡Oh, dale, que falla, LOL! ¡Mambo! ¡Ah, maldito! ¡Electro, coño! Voy a quitar una mierda. ¡Hala! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Vamos! ¡Electro, coño! ¡Electro, coño! ¡Electro, coño! ¡Electro, coño! ¡Pues que lo digo! Oh my... Oh my... Oh no... Oh no... Jejeje... ¡Hola! Mirad si no me han pichado detrás ¿Te han pichado? ¡Uy! Se cometen en piedra, ¿no? Y... Esbomada al... Bueno, al vuelo ¡Uy! Se tuvo problema Dios Un nuevo Vale... Vale... Ea... Es lo que tiene... Es lo que tiene... Sí, estate... En fin... Oh... Ya se despierta... En fin... Pero si no se ha hecho nada... Gammon... ¿Ves? No se ha hecho lo que leña... No se ha hecho... Sí... Lo aún no... Es tanto... Ni... En fin Pues sí En fin, como lo putea En fin ¿Ves? Es lo que tienes que hacer, coño Es lo que tienes que hacer Vale, ok Estaba leyendo la guía Ahora cuando salgamos al mapa del mundo Guardaremos y lo dejaremos por hoy ¿Ves? ¿Ves? Está acojonado, no jodas Eh, ahí, machote Ok, se ha acojonado en muguri Lol Paso, tío, a hacer esto, no Este es un pavo Que te va durante toda la puta historia Diciendo cosas Y es un pincho Bueno, estos son Vale, esto cuando empecéis Pues es bueno saberlo, ¿vale? Pero como yo me lo sé Te va a dar por culo No, de que te petean La auto de muguri Cuando está ahí fuera Mola Para tocarla puse al cuadrado Buena suerte Gracias En fin Toma, colleja del 15 Clonch El enemigo En fin Este tío es tonto En fin Entrar al edificio Subir a vehículo Llamar a muguri Cambiar mapa Morber cámara Fijar Cambiar alguno de visión Mola Continente de la niebla Vale Y teóricamente Yo debería de poder girar la cámara Ah, vale Pero no sé por qué No puedo girar Ah, vale Era el de R1 y el L1 Tócate los huevos Vale, tenemos que ir Hacia el surf Ahí A esa cueva, ¿vale? Pero Vamos a hacer lo siguiente Primero Vamos a mirar el equipo Esto Vale Esta puede prender Está prendiendo Cura Cura veneno Y coraza Casco Le pondremos esto No prende nada Pero tiene más defensa Vale Traje de... Vale Y aquí Nada Vale A ver ¿Qué habilidades tiene? No creo que tenga ninguna Nada Que usar Pues tiene cura Para poder curar Desde fuera Ok Pues nada Vamos a... A darle al cuadrado A mí se me ha jodido la flauta Eh... Le damos a guardar Guardamos Y lo dejamos Y lo dejamos ahí Eh... Creo que voy a hacer una cosa Bueno, no Da igual Bueno, capítulo... Tres Sí, capítulo tres De final dos y nueve Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego